El abogado, Jimmy Sotomayor, que es el abogado de los familiares de los deudos. Señor Sotomayor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Tenemos entendido de que hoy se han visualizado las imágenes de la Torre de Control. ¿Qué se ha visto? Mire, tengo que informar algo lamentable, pero a la vez escandaloso. Estamos muy indignados con lo que hemos percibido el día de hoy en la diligencia de visualización junto al fiscal del caso. Me estoy refiriendo a que hemos visto imágenes enviadas por Corpac luego de tanta insistencia, donde aparecen controladores aéreos de la Torre de Control, ¿ok? Durmiendo. Eso es lo que estaban haciendo, durmiendo. Y en otra de las imágenes se les ve con el celular. Y lo más indignante es que han ocultado esta información por tanto tiempo. Han pasado siete meses y recién nos damos cuenta de que estas imágenes existen, no porque el fiscal no haya querido actuar la diligencia, sino porque Corpac ha demorado en entregar esta información. Y ha entregado este video sin audio, es decir, sin el ambiental donde se debería corroborar si es que existió o no existió esta orden para ingresar a pista. Nosotros sostenemos sin lugar a dudas de que sí hubo una orden, y hubo una autorización en todo caso tanto para el avión de la TAM como para el camión de bomberos de Lima Airport Partners. Es increíble lo que está pasando en esta investigación. Una vez más, Corpac demuestra su poca colaboración e incluso, yo diría, su menosprecio por la vida humana de estos bomberos. Las imágenes que ustedes tienen corresponden, pueden verificar que corresponden al preciso instante, porque usted menciona durante la entrevista que le hicimos anteriormente, de que la pregunta en cuestión es por qué se hizo el ingreso tanto del avión como el camión de bomberos a pista al mismo momento. ¿Eso recaería en los controladores? ¿Esa es una decisión que tomarían ellos? Correcto. No hay forma de que ingresen a la pista ningún vehículo, ni el avión, ni el camión de bomberos de Lima Airport Partners, sin previa autorización de la torre de control de Corpac. No hay forma de que ingresen. Entonces, la única posibilidad de que ellos hayan ingresado es, como ha sucedido, por cierto, que les hayan dado la autorización. Tanto los pilotos como mis patrocinados, porque no solamente son las personas que han fallecido, sino también los bomberos que los acompañaban, han afirmado de manera indubitable que hubo una autorización desde la torre de control. Ahora, también debemos llamar la atención de que hubo un cambio de turno a las 3 de la tarde. Recordemos que el accidente ocurre minutos después de las 3 de la tarde. A las 3 y 11. Correcto. Exactamente. Entonces, ¿qué está ocultando Corpac? Y no solamente Corpac, sino también la Comisión de Investigación de Accidentes Aeronáuticos, porque ellos tienen información relevante para este caso. Ellos son el órgano especializado llamado a investigar accidentes aéreos en el Perú. Y no nos han entregado tampoco la información. Es más, nosotros hemos podido ya confirmar que el avión que despegaba hacia Juliaca tuvo un retraso de 10 minutos. La pregunta es, ¿ese retraso se comunicó o no se comunicó a Lima Airport Partners? Claramente que no, ¿no? Claramente no, si no, no hubiesen ingresado a pista. Es por ello que se ha producido esta colisión. Esa es la teoría de la defensa. Y seguramente la Fiscalía también va a acoger este sentido. Recordemos que el plazo de investigación de diligencias preliminares vence en 30 días. Y el fiscal ya debe tomar una decisión y esta decisión no puede ser otra, sino que incorporar a Corpac a la investigación, a los representantes de Corpac y formalizar la misma. El argumento entonces es el siguiente. El vuelo a Juliaca se retrasó. No se comunicó eso a la torre de control. La torre de control le dio la autorización a los bomberos para que entren a la pista sin tomar en cuenta que el avión había estado retrasado y por lo tanto ya estaba por salir. ¿Esa es la teoría que usted maneja? A eso hay que sumarle un elemento adicional, que es que hubo un cambio de turno a las 3 de la tarde. Entonces, aparentemente lo que habría sucedido es lo siguiente. Lima Airport Partners, es decir, los bomberos de Lima Airport Partners, solicitaron la autorización antes de las 3 de la tarde, como corresponde además. Le dieron la autorización y hacen el cambio de turno. Y los nuevos controladores aparentemente no tenían esta información. Producto de ello se produce la colisión, porque autorizan también a salir al avión de la TAM, que tenía, repito, un retraso de 10 minutos. Claro. ¿En qué momento se da esa autorización para el retraso? Porque me imagino que eso se tiene que comunicar desde antes. ¿En qué momento tiene esa información, recibe la información en la torre de control? ¿Usted conoce esa información? Esa respuesta la vamos a obtener, o bueno, esperamos obtenerla ahora estos días que vienen, miércoles, jueves y viernes, están citados los controladores de la torre de control. Pero lo que nos han indicado los pilotos que están en calidad de investigados es que esa autorización o que esa información del retraso a los pilotos, repito, del ATAM, se les informa a 5 minutos antes de que despeguen, ¿no? Porque ellos tienen que estar 10 minutos antes de la hora de despegue ya preparados para poder tomar vuelo. Bueno, usted habla de la colaboración de Corpac. ¿Cómo consiguen este video? Corpac ha estado, según usted, frenando la entrega de información. ¿Por qué no habrían pasado el video con audio? ¿Ese video tendría audio y se le ha removido el audio? ¿Ese video solamente tiene video y no tiene el sonido, el ambiental? A ver, el que no es una postura mía, son hechos objetivos. Si nosotros revisamos la carpeta fiscal, este video se ha pedido desde el primer momento. Y Corpac no lo ha remitido sino hasta hace dos meses, cuando remite un video sin audio. La fiscalía hace un nuevo pedido, esta vez señala de manera literal, remite ese video con audio. Hoy hacemos la visualización y no hay audio en ninguno de esos videos. Entonces, son hechos objetivos de trabas de parte de Corpac. No hay ninguna duda de que están, por lo menos, obstruyendo el desarrollo normal de la investigación. Ahora, muy bien ha señalado si es que el video tenía o no tenía audio, o si es que surge, o si es que nació sin audio. Pues ahí habría una grave irregularidad, porque las normas de aeronáutica exigen y obligan a que las torres de control graben todos los sucesos con audio. O sea, no hay posibilidad de que esto haya sido grabado sin audio. Vamos a solicitar un peritaje a esos videos que han sido ofrecidos o que han sido recibidos por parte de la fiscalía luego de tanta insistencia de esta defensa. Usted menciona también a la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, que es la CIA, que es parte del Ministerio de Transportes. ¿Cuál es el rol de esa entidad en este punto? ¿Y cómo es que trabajan de la mano con Corpac o no trabajan de la mano con Corpac? A ver, te explico. Tanto Corpac como la Comisión de Investigación de Accidentes Aeronáuticos dependen del MTC, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Entonces, hay un conflicto de intereses. ¿Cuál es el rol de la CIA en este caso? La CIA no busca responsables, pero sí busca causas del accidente. ¿Ok? Entonces, al momento de buscar las causas del accidente, ellos van a encontrar que una de las causas fue, por ejemplo, que el controlador estaba dormido. Fue, por ejemplo, que no se le comunicó el turno al que entró como nuevo controlador que había una autorización, una solicitud de autorización previa de Lima Airport Partners. Entonces, la CIA tiene información relevante porque además ellos son especialistas en recopilar información respecto a accidentes aeronáuticos. Ellos han medido, por ejemplo, cuánta distancia recorrió el avión desde que subieron los pasajeros hasta que se produjo el impacto. ¿Cuánto tiempo demoró? ¿Por qué hubo este retraso? Entiendo que hay un tráfico aéreo. ¿Se comunicó o no se comunicó? Ahora, la CIA también tiene otra información relevante, que son todos los canales, mediante las radiofrecuencias, para ser más precisos, mediante las cuales se han comunicado tanto Lima Airport Partners como Corpac con la TAM. Entonces, toda esa información hasta el día de hoy no ha sido revelada, a pesar de que la CIA en su momento señaló que iba a emitir un informe preliminar. Informe preliminar que ya no existe, pues a estas alturas, siete meses después, ya no podemos hablar de ningún informe preliminar. Entonces, por eso vamos a ir a exigir también esta información mañana, frente al presidente de la CIA y frente al representante de Corpac, al Congreso de la República. ¿Cómo cambia el caso, el fallecimiento de Manuel Villanueva Larcón, que fue bombero que sobrevive al accidente hasta recién el 18, perdón, el día que falleció, que ha sido muy recientemente? ¿Cambia de alguna manera el caso? Mira, la investigación estaba abierta por dos delitos, homicidio culposo y delito de lesiones culposas graves, agravadas. Ahora, con esta situación, nos sumamos ya no ante una persona que ha sido lesionada gravemente, sino que también ha fallecido producto del accidente. Esto le da un segundo aire a la investigación. Conversando con el fiscal, él está evaluando toda esta nueva información y él me ha dicho que va a tomar una decisión que debe ser acorde a derecho en 30 días. Es por eso que estos tres días que vienen también son importantes, porque va a declarar todo el personal de la torre de control de Corpac. Queremos escucharlos. Es imposible que nieguen lo evidente. Le preguntaremos, en todo caso, qué hacían durmiendo, en la torre de control. Y eso está confirmado de que efectivamente estaban durmiendo en la torre de control mientras eso se ocurre. ¿Cuántas personas estaban en la torre de control en ese momento? Tres personas. Solo tres. Tres personas. Una de ellas, la que aparece claramente durmiendo, porque no es un segundo o segundo, sino se toma un tiempo prolongado, y luego aparece en otra imagen con el celular, no sé si chateando, pero por lo menos manipulando el celular, y no sabemos, pues, qué es lo que estaban haciendo en ese momento. Y sus otras dos compañeras, son dos mujeres que aparecen en el video también, que no dicen nada al respecto, ¿no? Entonces eso nos llama en demasiada la atención, ¿no? ¿Esos son los controladores aéreos que tenemos? Ahora, esos son, si consideramos el hecho de que acababan de entrar, porque usted mencionó de que a las tres de la tarde hubo un cambio de turno, entonces eso significa que han tenido once minutos para sentarse, acomodarse en sus puestos y quedarse dormidos. Mira, para ser exactos, el video que nos han remitido son trece videos en total. De los trece videos, ya, ninguno aparece con hora, pero según Corpac, según Corpac, en esos videos aparecería el momento en el cual se produjo el accidente. Entonces, no sabemos si es que el momento en el cual se produjo el accidente fue cuando estaba durmiendo, cuando estaba con el celular, o tal vez en ese momento sí estaba despierto. No lo sabemos porque no lo han remitido así tampoco con la información completa. Es decir, las imágenes no corresponden, no sabemos si los tiempos corresponden al momento preciso del accidente, pero esas imágenes se enviaron. Ahora, considerando que a las tres hubo un cambio y a las tres con once se da el accidente, uno podría ver en qué momento se da el cambio y después ver once minutos en adelante, ¿correcto? Por supuesto, claro que sí, pero Corpac no nos ha remitido esa información detallada. No sé por qué motivo no nos ha señalado tampoco la hora y sobre todo el audio. El audio sería lo más revelador en este tipo de casos, pero nos están ocultando información. Eso es lo que nosotros tenemos, es el sentir, además de las familias. ¿Cómo están las familias con respecto a esta información que ha salido cómo han reaccionado y qué esperan de los próximos tres días que usted menciona, que son cruciales porque justamente van a entrevistar a este equipo de Corpac? Las familias están muy adoloridas, están muy indignadas, exigen justicia. Lo único que queremos saber es la verdad. ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales se produjo esta descoordinación? Y se tiene que individualizar responsabilidades, porque este accidente no ha ocurrido de casualidad, no ha ocurrido gratuitamente. Aquí hay responsabilidades y desde parte de la familia, yo transmito el sentido de la familia, la familia sostiene que esto viene de una descoordinación, de una negligencia de parte de Corpac. Claro, dirán, ojo que todavía no se ha corroborado si es que en ese momento estaba durmiendo o no estaba durmiendo. Peor aún, si es que estaba despierto, ¿no? Si estaba despierto, ¿cómo no lo pudo advertir? O sea, sea cual sea el escenario, es grave lo que ha pasado y claramente hay responsabilidades. Claro. Jimmy Sotomayor, abogado de los familiares de los bomberos fallecidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por favor, cualquier información, no evite contárnosla, por favor. Estamos muy atentos a este caso. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos.